Hola banda, ¿cómo están? Estamos aquí en Bloodborne. Estamos en el sueño del cazador y la última vez acabamos con el cáliz de Ys. Le matamos a grietas de una manera muy crítica. Pero ahora vamos a algo un poco más difícil. Al final vamos a terminar con este gran cáliz de Meriudil. Pero antes, pues todo lo de Loran. Tenemos para Loran raíz infligida inferior. Y cáliz de raíz de Loran inferior siniestro. Igual acá tenemos ya el cáliz de raíz y el siniestro. Luego vamos con esto. Nos piden buen de recursos, sangre ritual 5, flor de sangre fría florecida, moho de tumba y jalé roja. Luego podemos hacerlo fenda podrida, fenda podrida, fétida y con maldición, con bastardos de Loran. Vamos a meterle de todo. Y entonces si nos piden 11 mil, 11 mil ecos. ¿Y qué estuve haciendo? Estoy mejorando un poco mis estados. Nomás les subí a la vida. Estoy en 77 de vitalidad. Porque si esto es maldito, pues ya saben que va a pasar. Se va a reducir la sangre a la mitad. Ya no sé quién vaya a salir, ya no sé. Ya no sé quién vaya a salir, ya no sé. De los grandes. Ya no sé, ya no sé. Se repita. Se va a repetir la bestia oscura. O no sé quién vaya a salir por acá. Recuerden que estos de raíz son... Son cálices al azar. Entonces, este... Pueden variar algunas cosas. Vamos a ver. Hay un problema. Tenemos ahora la sangre a la mitad. Es el problema. Y si hacemos nivel, la intención va a ser regresarnos. Para aumentar un poco más la vitalidad. Estarla ahí luego a la vista. Muy solo aquí. Simplemente ese cabrón nos da 7000. Es una muy buena cantidad de cosas. Si, vamos a hacer uno o dos niveles seguro. O sea, básicamente son esos 4 Kali's y el último. Gané este cabrón 6000. Está bien escondidito el cabrón. Está bien escondidito el cabrón. Pero maldado, déjame acomodo. A ver si por ahí soltan una runa o... O algo de valor. Se atacó este cabrón. Quieres látigo, quieres látigo. Ya lo puso un fuego. No voy a pegar uno nada más. No me voy a engolosinar. No voy a pegar uno nada más. ¡Ole! Vean cuantos ecos. Vean cuántos ecos, eh. 70.000 ecos. Verás que nos recuperamos. ¡Fuuuah! ¡Ay, ay yad! una puerta, que no salgan las invocadoras si salgan las invocadoras pues me voy a poner fuego para que no se ponga rápido uy sale esos eléctricos, a ver si lo matamos antes de que invoque su explosión y que no nos salte frascos, bueno, más frascos, para que no tanto para ser tan fétida y todo eso, me está quedando corta el problema es, les digo la vida, pero aquí hay otra ruta, y el problema es que no nos han repuesto los recursos, que nos dan unas columnas uy, papi chulo que maldita, aquí van a dar las mejores quemas un reloj a la vista se cayó el hombre lobo, no mames pinche galada hay un lanza lanza bombitas otro de estos los botones no voy a despegar mucho porque no se va a despegar mucho porque no se no se es que me hace un critiquín y trae creo que la Evelyn casi nos mata vamos a una si no me ayudó maldita hay un agujero se ve bien oscuro no están reponiendo la sangre fría moneditas que no salgan las invocadoras no salgan las invocadoras no salgan las invocadoras y esto es uno para hacerle baistad quien sabe si lo estén custodiando está otro de esos no salgan las invocadoras este truco va a ser hacerle baistad a este por acá después al otro no salgan las invocadoras no salgan las invocadoras no salgan las invocadoras Mata a ver... Rascos, eh... Nos alcanzó a ver... Marca de garra... Momento de ataque visceral, más 30%. Imagínate... Lo equiparnos ese y hacerle un crítico... No hay rayo maldita. Palazzo Mercury. Bueno, ya quedó. No hay nada acá. Vámonos ya. Para dejarse caer, pero yo creo que puedo caer por acá abajo. Evitarme la sorpresa. Echaban envenenados ese, güey. Oh, papá. Uy, una bestia, una bestia. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Pero no hay nada. Quédate. Pero no hay nada. No hay nada. muchas glitches del juego, a veces ayudan, a veces como esto ni sabes que pasa no sabes si llorar aceite, están dejando runas de aceite eso quiere decir que posiblemente el enemigo con el que vayamos va a ser una bestia muchos viales bestia que nos va a quitar, nos va a hacer daño físico me late que va por ahí lo veremos ahorita, el problema es que es una bestia gigante que es como el clérigo pero todavía más grande entonces voy a decir que meten unos madrazotes mete un madrazo que como que se carga y te da un golpe así como un golpe bajo entonces este quien sabe si va a hacer algo así este guardián no voy a acelerar relax lo que más que nos va a meter es el fuego obviamente va a hacer esponja como de daño creo que va a aguantar más mucho más vean cuánto aguanta pero con paciencia banda, con paciencia me puso en fuego no mames qué fue eso no mames qué fue eso puta madre no mames qué fuerte voy a meter si no hubiera quemado a él corre me puso cosmo no me puso en fuego a nadie que se haría no .. no, no repetimos si tuviera toda mi vida, ya no corriera tanto a ese problema no hubiera estado a la mitad yo no se si no hubiera hecho el barnero de la vida concentración nada más ¡concentración! no mames empiezate paciencia, ya no hay que alocarse ya no hay que alocarse uno más se acabó no hay que alocarse en la volta de falsa nos viene tenemos para ir a hacer nivel lo hacemos ahí abajo a ver este enemigo lo hemos matado como 10 veces y tal vez no falle a ver tenemos la mentalidad de conocimiento vamos a ir a gastar un poco de conocimiento y vamos a subir de nivel una vez estamos ahora estos niveles son de con cuidadito digo el último enemigo ojalá y sea si es esa bestia va a estar cabrón porque digo que dan ese golpe bajo yo creo que me va a quedar antes de esa bestia para publicarlo un video porque es una bestia chida es hasta más fuerte que varios o casi todos los enemigos finales que hemos acabado creo que necesitamos cosas nada más mejor repararé el arma es para que vean que débil al fuego éramos vamos a adquirir elementos yo creo que necesito en plantilla tenemos 7 este ya tenemos 3 podemos comprar una si nos va a bajar 10 nos va a bajar 10 pero vale vamos a comprobar vale hasta acá si es esta ya tenemos otro plantilla y pues vamos a hacer dos niveles aquí con este si no saben los chupacerebros creo que no porque son lorans y más del final va a ser otros dos vamos a quedar como 93 de conocimiento puede ser que por lo fetido eso así como con ebrietas nos den 3 de conocimiento nos dieron 3 de jalón estábamos en 94 fue a 97 entonces pues es porque les digo lorans era de los creo que es el jefe uno de los diseños más bizarros pero a la vez más más hermosos dentro de los bizarros es lo hermoso y este pues el lor de lorans está uy un puercazo y varios hombres lobo ahí abajo aunque no salga otro puercazo por acá vamos a venir papá eso chingón chingón esto le tiene miedo al juego por eso no se me acerca Amanda y los murras porque tienen tapado los ojos por eso se me acerca miren ese puerquito lo tenemos en una zona donde uy 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 a ver si no nos ve si no nos guacha ya la hicimos puta ya nos guacho ya nos vio ya nos vio que vale no nos vio con no nos vio no nos vio chingón Por eso no me preocupo porque a fin de cuentas nos van a dar más viales. Estos tradeas daño pero te repone. Me da falta que aquí haya otro. Pensé que la roca no la iba a romper. Me dice que me hubiera quedado en la roca y me hubiera azotado. Te matas simplemente con esos latigazos con la cabeza. Una venenosa. Ahí está un cazador arriba. Ahí está un cazador. No creo que llegue. No creo que se dejara caer. Esta arma tiene un pequeño retraso que para ellos es veneno puro. Esos cuates dan el florín. A ver si ahorita tenemos mucha suerte y nos dan uno porque si requerimos más. Pero también te meten en ese fuego. Pinche cámara. No creo que nada. Oooo que bueno. No me quería nada. Van a decir por este güey primero. Arriesgándote al fuego. bueno ah no sabe ni perro escondiéndose, escondiéndose eso no lo puede romper y ya le cayó el veneno entonces a ver vamos a dejar que el veneno haga su chambita no pasa si nos explota no son gemas malditas pero yo creo que los gemas malditas ya son de las poderosas pero bueno tenemos una donde farmear el florín ojalá está regresando después es que requerimos uy allá está ya el hombre bestia ya no salió aquí está mira como lo va a recibir ese pinche papi chulo puta nos recibimos al baño que pendejo como se baja así no se que se adiente que pendejo coctel de sangre no digas que va a salir la bestia sedienta no has que hacer una batalla perfecta así que saliera la bestia sedienta un enemigo de Kanehurst no vamos a jugarle como los grandes posiblemente mueramos banda pero seguro va a traer el achicaje si va a traer el achicaje la hermana la Evelyn me echó la Zaponífera para no curarme este es uno de los más poderosos de hacer Ya se esta cortándose. Casi nos hace parry. Qué bueno, qué bueno. 38.000 ecos. Es una maldita triangular. Yo con las garras de bestia me acuerdo que las garras son las que tienen una triangular, una circular y una estrella. O sea, con eso hacías la chida. Entonces baje de allá. Entonces vamos para este lado. Es con esta arma el rango que tiene. Pueden esquivar, pero... Si le hacen esquivas laterales seguro les vas a dar. Dijo banda, no tenemos casi viales. Como ven, nos lanzamos una vez. ¿Cómo va? El segundo jefe de la zona. Dijo banda. Cuidado, cuidado. Aguas, aguas, aguas. Cuidado, no pasa nada. ¡No corras! Ese nos da y nos revienta. ¡Lo tenemos trabado! ¡Lo tenemos trabado! ¡Qué maldacia! Tranquils, tranquils. Han salido los enemigos. Tenemos para irnos a hacer nivel, entonces lo voy a hacer desde acá. Unos conocimiento 91. Va a jugar a irme para acá. Si salen invocadoras mejor me regreso. No le hago al canal. Venga, gracias. ¡No, maldita! Ahí está otro guardia. Hay dos guardianes. No seas cabrón. Aquí nos podemos traer la habilidad que nos da ese parry más poderoso. Dos parrys y hacemos un buen de runas. Vamos, estos güeyes. Parájensela tranquila. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Así le digo con el parry que nos potencializa el daño con parry. La luz de luna. La luz de luna. Hasta eso da dos golpes. Cuando lo cargas. Entonces... Es una muy buena para hacer parry. Vamos, 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 vamos. ¿Qué te pasa? Aquí dan ochenta mil. Si eso lo multiplicamos por... Porque nos den más ecos con... Con viscerales. Uh, maldita. Va a ser la zona de la arena. La zona de la arena. Porque son... Están de espalas. Entonces... Los dos. Nuestro hombre lobo. Traeremos allí. Ok. Imagínense que hay una runa ahí. De esas chidas. Tú que me ves. Tú que me ves. Tú que me ves. Acá no salgan arañas. Oh. Escupió hijitos. A ver. Aguas con esto. Luego te matan más fácil. Las... 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 Ahorita sabes qué. Uh. Flor de sangre. Fría. Florecido. Creo que fueron nueve. A ver. A ver. Eso me interesa. Bien. Ya tenemos diecisiete aquí. Uff. Uff. Esto verde ya. Vamos a afarnar ahí con esos ruillos. No hay nada que ver. No hay nada que ver, eh. No hay nada que ver, eh. No hay nada que ver, eh. Y modo de tumba cuatro. Ya está. Ya, ya están poniendo... Ya están poniendo chidos, eh. Bastardos de Loran cuatro. Rocía sangre fría. No, banda. Aquí... Aquí ya nos repusieron todo. Uno de tumba cinco. Uuuu. Valió la pena invertir, eh. Lago que se visita. Cuesta, eh. Reducción de daño de rayo al diez por ciento. Imaginen que nos salga otra vez el pal. O el... La bestia oscura. Con esa. Con esa. Este... Ya. Los ataques explosivos y eso. Lo vamos a tener bien controlado. Ok. A ver. Que... Vamos a ver este lado. Creo que falta otra subida. Ahí, perdón. Lo dejé en checo aquí. No late que nos vamos a perder, banda. Bien, frasquito. Ok. Vivo orillas. Creo que les podemos caer a las dos. No creo, pero... A ver. Pincho hombre loco casi me mata. No hay niña. No hay niña. Una maldita cinco. Está otro acá. Hay muchos hombres lobo, eh. Oye... Maldita cinta. Bueno, por lo menos. Nada, nada más era para esos hombres lobo. Deberían ser más secos. No hay para subirse. Qué raro. Qué raro. Vale, vale. Pues nada. Esto va a ser la zona para equiparme. Ahora si vamos a regresar. Pues ahí, yo creo que sería nivel 2, no, nivel 3. Si nos regresamos y hacemos parries con esos, con los ataques viscerales. Se dan 80, yo creo que se va a multiplicar. Póngale que nos den como 160. Adiviano. Muy bien, para mí. Adiviano. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Es el nivel 3. Puede ser que vayamos ahora con el jefe de la zona. Eh... Por lo que estoy viendo, yo creo que va a ser una de esas bestias grandes, eh. Bestias vendes, eh... Que atacan... Que es como la bestia sedienta. No, como la bestia clérigo. La más encorvada. Hay una de esas en particular que... Que tiene como un gusano. Muchos dentro de su lore de esa bestia, porque es de las más poderosas. Decían que ese era realmente... Mmm... Ludwig. Ya vimos que fue con Ludwig. Otros comentaban que era Laurens. Entonces había varias teorías, eh. Porque... Si era de las más poderosas. Entonces que al final uno de esos gusanos... Poseyó a Laurens. Quién sabe, eh. Los mataron, eh. Nos enredaron, ah. Yo era con veredas. Estaban muy escondiditas las cabronas. Ay, ay, ay... Ay, ay, ay... Escondiditas, escondiditas... chanicas hay chanicas es que se invocaron si hubieran cambiado el look de estas en estos niveles o sea que nos dieran otro tipo de objetos son piedritas y son las de una fea apariente vamos a ver si aquí ya nos van a dar este vamos a poder abrir desde este lado qué novedad llévate uno o otro no les voy a mentir yo estaba subiendo ahí como si nada llegué a ese punto donde hace la explosión hay un punto donde sí te da es una jalada de fuego no te da eso te da no te da no te da no te da no te da antes de venir para acá veamos que hay para acá nos espera uno de esos guardianes no te da nada más que no sabemos que hay a los lados nada más que no sabemos que hay a los lados ¡Gracias! 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 ¡Ah vaya ya! Ok, el inferior ritual ¡Suscríbete al canal! 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 Veo a un elixir. Ya nos salvamos de los cañoneros. Vale. Hace mucho que no sabe elixir, pero si sirven, sirven muy bien. Que no te loqueen esos güeyes, porque están perrosos. Aquí hay otra bestia de Loren. Maldita. Vamos, ponemos chanquitos a ver que nos da la gana. Florecita bueno, nueve. Ya no vamos a escasear de florecillas para los siguientes niveles, banda. Eso es lo único bueno. No nos han dado runas ni nada, pero... Putas pinches hombres, lobos cabrones. Está uno ahí escondido, el cabrón. ¡Suscríbete! ¡Ey papi chulo! ¡Bien! No alcancé a dar, se me estaba yendo. Abajo no sé si voy a ver objetos importantes, pero... Si me bloquean, voy a sacar el elixir. Yo te iré por todo eso. Sí, está chido el elixir, pero... ¿Ya vieron los cerebros esos? Los como magos, mientes de brietas. Vamos a ponernos otro. Vamos a ponernos otro. Ok. Vamos a ponernos otro. Vamos a ponernos otro. Vamos a ponernos otro. Ya no sé. Dale banda, pues ya está. Está al final. Voy a regresar a hacer el nivel. Le mejoraré la vida, como ya ven. Y pues nada, vamos a ver. Se dan un buen de objetos. Estuvo bien la... Aquí la obtención de objetos. Les digo, no sé regresar. Supongo que va a ser un enemigo convencional. Si no, no lo dejamos, ¿no? No, podemos aventarlos de una vez para... Vamos a hacer otro video. Permite. Esto va a seguir el siniestro y después de ese, pues ya va a seguir el... Los deís. Ya los deís no va a estar tan... No me preocupa tanto porque no hay tantas invocadoras. Parece que sí llegan a aparecer las brujitas. Te invocan esos, este... Como los guadañeros. Todavía no salen estas que te invocan las arañas. Parece que son las deís. Entonces, este... Pero bueno. Vamos, vamos, vamos. Aquí estamos, banda. Y aquí nos vamos a quedar en esta entrada. Pues vale, banda. Pues nos vemos en el próximo video. Esta fue la maldita, pútrida... Este... Fétida. Vale. Y nos vemos en el próximo video. Bye.